Señoras y señores, su atención por favor. Recordar a un hombre que vino hace tres años a la capital de la República Mexicana. Su padre, el Calavera II. Un hombre que llegó a la Arena Coliseo de la capital de la República Mexicana y que muy joven dio muestras de ser un luchador espectacular. Un hombre que desde que se presentó fue una gran figura. Una carrera de tres años que lo ubicó en el concierto de un grande de todos los tiempos. Así es, lleno de honor a este gladiador que dejó grandes leyendas, que dejó grandes anécdotas y sobre todo que fue uno de los primeros en imponer la lucha aérea. Nos referimos a oro y en respeto a él, un minuto de aplausos. ¡Gracias! 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 estelar de esta función estando en juego campeonato contra campeonato a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo sanciona esta lucha a nombre de la honorable comisión de box y lucha el comisionado licenciado Daniel Aceves exponiendo el campeonato nacional de peso walter y esquina ruda heavy metal su seco love machine señoras y señores exponiendo el campeonato mundial de peso walter santo la leyenda del enmascarado de plata acompañado el día de hoy por el ídolo de los niños octagon referí de esta pelea pepe casas bueno pues ahora se han volteado los papeles cierto sector porra ruda exige que se vaya tropicasas yo nunca lo había visto esto doctor es rarísimo no que pidan que el referee que se supone más justo este tropicasas que aquí da las instrucciones pidan que se vaya es que esto es para la historia la gente ya sabe quién es malandrín y está en el selecto público de los malandrines este pepe tropicasas que bárbaro rivera y castillo bueno pues alguno de los dos saldrá con dos cinturones ambos ya los ostentaron este año heavy metal fue campeón nacional y mundial precisamente quitándole el nacional a rey misterio junio y el mundial al hijo del santo después recuperó el mundial el hijo del santo el heavy metal ostenta el nacional y lo ha defendido en varias ocasiones y con gallard y aquí con este candado japonés se está derribando en el inicio de la contienda al hijo del santo y diez años de experiencia separan a estos luchadores y vea usted lo que es la lucha el papá de heavy metal es el referee pero esto en incontables ocasiones se ha visto que no tiene nada que ver señores profesional quizá en el corazón anhele que gane su hijo pero la lucha es la lucha aquí está el negocio es el negocio tenemos aquí en la escena buscando cuerdas de por medio por parte de heavy metal que no las alcanza vea nada más mientras le aplica el santo castigo a la pierna bien se está zafando heavy metal aquí tuvo capacidad son dos jóvenes pero de esos grandes mi querido ramón así es vamos a aquí es el momento de la verdad quién es mejor el rudo o el técnico aquí una cruceta aplicada por el santo contra heavy metal pero heavy metal es un hombre hábil de una agilidad enorme una elasticidad que la aplica perfectamente arriba del cuadrilátero vea usted ahí lo que estábamos diciendo rápidamente rompe el castigo prepara la siguiente llave y la aplica inmediatamente aquí el hijo del santo trata de llevarse el toque de espaldas a heavy metal rápidamente hace el giro sin lugar a dudas una lucha que va a tener mucho de tecnicismo pero también sus rudezas doctor así es ramón castillo la historia indica que en 1993 son los gladiadores que más veces han contendido son dos estupendos gladiadores y hemos visto con beneplácito como se ha solidificado como ya es una realidad de la lucha libre de nuestro país heavy metal está frente a un gladiador que es verdaderamente espectacular como no es el santo es el heredero pero es un auténtico bocado de buena lucha libre Arturo si sin duda alguna el hijo del santo en plena madurez ese uniforme esa máscara que brilla hoy quizá más que nunca está tomando por la cintura y derribando a heavy metal lo hizo a base de velocidad parecía que encontraba de frente a su rival sin embargo se encontraron con que la velocidad del santo fue mejor y con una pinta lo tomó de la cintura este tipo de lucha suele ser así mucho al ras de lona está heavy metal levantándose pero en ambos hemos visto espectacularidad cuando el santo recuperó el campeonato mundial fue un 13 de agosto en río nilo en una función de veras que fue histórica y que se tuvo que ir como antecedente verdad doctor recordamos a cuatro caídas porque hubo empate en la tercera y la comisión de tonalá jalisco ordenó una cuarta donde el hijo del santo ganó así es arturo y qué bueno que mencionas el río nilo el feudo de paco camarena señoras y señores allá en tonalá habrá fiesta regresa la empresa estelar triple a lo único lamentable es que el rudo de jalisco sea castillo al contrario doctor pero mientras tanto estamos observando esta llave hermosa que está aplicando aquí heavy metal haciendo ahí precisamente un puente castigaba el cráneo del santo rápidamente rompe el castigo y ahora el que está en unas condiciones verdaderamente lamentables es este heavy metal el toque de cuerdas tiene que romper el hijo del santo y después de ese candado que le estaba aplicando a heavy metal vea usted la habilidad del rudo inmediatamente en cuanto aflojó el hijo del santo ya lo tenía amagado y aquí con esta cruceta bien aplicada trata ahí de amarrarla perfectamente para que no la pueda romper fácilmente el santo y hace nuevamente aquí el arco ahora busca la barbilla para aplicar el castigo y ahí está castigo a las piernas y castigo aquí a la barbilla de este enmascarado de plata la diferencia entre un hombre que viste a lo clásico como el hijo del santo con las mallas tradicionales el calzoncillo y las botas mientras que heavy metal usa zapatos tenis mallas acrílicas un material muy resistente y aquí está con ese indumentario muy moderna lo clásico y lo contemporáneo pero sin duda alguna dos excelentes exponentes de la lucha libre como estamos viendo vaya manera de abrirle el compás del santo a heavy metal y ahora le voltea le cambia la oración por pasiva bien por heavy metal que tuvo la capacidad la gente aplaude porque saben lo difícil que es esta situación bueno algunos aplauden y otros otros no pero todo el mundo está muy al pendiente de lo que es esta lucha esta contienda de entre dos caballeros en este momento en el ring a base de patadas aquí está el hijo del santo se queja de que eso no es permitido algo le dice Pepe Casas pero pues dentro de todo ahí tiene el hijo del santo cuerdas como para ya zafar de inmediato esto que pues contesta el hijo del santo con la misma moneda patadas pero no al pecho al rostro y aquí está la ley del talión ojo por ojo patada por patada mi querido doctor así es Arturo estamos viendo vaya tete a tete un hombre que no le teme a la máscara un hombre que no le importa la tradición y la gente grita santo 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 la leyenda hay que recordar que también heavy metal es heredero de Pepe Pepe Tropicasas un hombre que es maestro de gastronomía maestro de pancrasio y miembro distinguido del sindicato negro de Rivera y de Castillo haganme el favor doctor mientras tanto estamos viendo aquí las tijeras que aplica el hijo del santo contra heavy metal castigando también el brazo vea usted aquí un cuatro el brazo ahí aplicado por el hijo del santo contra heavy metal haciendo perfectamente el cierre de manos para que no se zafe tan fácilmente este heavy metal haciendo ahora el arco rompe el castigo el santo sigue haciendo presión aquí gira nuevamente y bello que rompió aquí heavy metal y el público le aplaude vaya lucha de llaveo de llave y contra llave estamos observando es la primicia es la primer caída el uno dos simplemente tenían de espaldas planas ahí el santo rompe antes de la tercera palmada arriba nuevamente heavy metal no está tocando completamente la lona dice el tropicasas ahí tratando de quitar el brazo más abajo para que no haya extrangulación directa y aquí heavy metal en dificultades porque el hijo del santo también no es una perita en dulce ribera y además que si persiste en esa actitud tal como lo está diciendo el referee podría venir descalificación para heavy metal pero él alega que está haciendo bien las cosas mira la fortaleza que aplica con el antebrazo ahí sobre la barbilla del hijo del santo que no ha tenido las espaldas planas sino hasta este momento y ahora lo toma y le está cambiando la oración por pasiva mira aquí está como sufre heavy metal para quitarse este castigo perdón el santo para quitárselo y aquí se hacen una verdadera incrucijada y aquí va con una de las consentidas la tapatía en toda su esplendor se rinde o no heavy metal se rinde o no se lo lleva con puente pero los dos estaban en el conteo exactamente y aquí se levanta heavy metal vaya elasticidad una lucha que se está poniendo calientita médico así es hoy que gratisima sorpresa está dando heavy metal un hombre que se preparó a conciencia sabe que en esta lucha histórica que solamente la empresa estelar triple A podía presentar campeonato contra campeonato candado al cuello candado que está sujetando fuertemente esta es la manera como aparece por aquí santo en el mascarado de plata que luchas dio contra Pedro el perro guayo que luchas dio contra el enorme espanto junior un hombre que merece mejores oportunidades porque es un luchador excepcional pero aquí estamos viendo gladeo de alto quilataje estos son un par de jóvenes que ya forman parte de la galería castillo de la empresa estelar triple A así es la habilidad los ha llevado a ello y aquí están nuevamente unas tijeras que tiene que romper heavy metal incorpora sin soltar ahí una yegua voladora que le aplican al hijo del santo teje perfectamente aquí con la tijera corta aplicada contra el enmascarado de plata soportando el castigo el santo heavy metal haciendo presión ya desgastados ambos gladiadores pero si insisten ambos desean el triunfo y solamente uno de ellos se lo va a llevar y podrá decir le gané a un grande eso que ni que y aquí siguen las tijeras cortas aplicadas por heavy metal el rockero está inspirado y el santo tardó pero reaccionó y esa tardanza pues no le llevó mucho a heavy metal que ahora tiene las espaldas planas dos y rompe el castigo bien por el hijo del santo que la meditó aguantó castigo aguantó candela y ahora aquí está una lucha ya no tan al ras de lona sino con la rapidez y efectividad aquí deja pasar el hijo del santo se le escabulle como abonero en quincena aquí como si hubiera visto al abonero más bien este heavy metal pero el santo está presuroso para reaccionar y con este impulso va hacia atrás de las cuerdas heavy metal que recibe y de esta forma está azotando al hijo del santo vamos a ver con el Quiro paquete total se lo lleva uno, dos, tres el rudo, el rudo, el rudo está ganando la primera caída vaya manera doctor de aplicar con velocidad esa llave para que la familia ruda festeje la tribuna bien amables amigos de Televisa, Televisa presente en este lucho nononques de la triple A pues vaya acciones de heavy metal para llevarse la primer caída Vea usted aquí la magia de la repetición Aquí ya cambiaba de panorama De una lucha de llaveo Empezaba ya la habilidad y la inteligencia de estos gladiadores Aquí con este crush Remata bien Heavy Metal Tirante al brazo Perfectamente entreteje ahí el Hijo del Santo Lo lleva al toque de espalda Y el 1, 2, 3 Tantan se acababa todo para el Hijo del Santo Vea usted este otro ángulo hermoso de postal Entreteje perfectamente ahí con las piernas, brazos Y se lleva al toque de espaldas al Hijo del Santo Heavy Metal se lleva la primer caída Enorme Ahí vemos a Love Machine El Second de Heavy Metal Aquí vemos a Octagon dándole masajes al Hijo del Santo Y si esto fue la primera Espérese usted a ver la segunda caída El rostro del que va ganando Las instrucciones del referee respecto al Second No está dialogando con este hombre Está con el Second diciendo que tiene que guardar con postura Pidió un refresco al cual recargó en la esquina a Love Machine Lo recargó en la esquina y ese ya lo pone abajo como vimos ahí en la panorámica Ya lo puso abajo Es lo que le estaba prohibiendo el Tropicasa Se inicia la segunda caída fallando Heavy Metal Se estrelló contra el esquinero y ahora derriba con golpe de antebrazo Está recuperando el terreno perdido Heavy Metal Ese terreno que le quitó el Santo en Río Nilo con el Campeonato Mundial Quiere volver a poseer los dos campeonatos Sentón a la guayina terrible Esto como va minando energías Y aquí nuevamente se golosina Mi querido doctor y falló Heavy Metal Aquí tienen ustedes amables amigos al Hijo del Santo El Campeón Mundial de Peso Walter Vaya desducadora Lo agarró en el momento que iba en ascenso El Santo tiene que regresar Tiene los tamaños hermosos Patadas voladoras precisas y preciosas Es un duelo antagónico Es un duelo donde verdaderamente aquí se están jugando El todo por el todo Este antagonismo ha rayado ya prácticamente En la animadversión orgánica Sienten que de adentro Uno se odia Uno ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bárbaro Tropicasas! Antes de la tercera palmada Tuvo un reflejo ahí Heavy Metal rompe el conteo de los tres de rigor Ahí no hay espaldas planas Ahora sí, uno, dos Y antes de la tercera nuevamente vuelve A levantar ahí la humanidad del Hijo del Santo Heavy Metal Uno, dos Y nuevamente ahora rompe el Hijo del Santo Antes de la tercera palmada Proyectan al Santo contra las cuerdas Lo quería recibir aquí para la vuelta de lado Rodillazo que le acomoda a la altura del rostro Cambia el panorama para este Heavy Metal Un tirabuzón ahí Bien aplicado por este Hijo del Santo Haciendo presión con la pierna Queriendo tejer ahí la cabeza ¿Ve usted? Una tijera corta y tirabuzón aplicada aquí contra el Santo Se lo lleva de esta manera Estampado ahí contra la lona En una manera de crush, Rivera Lo impresionante es la forma en que lo aplica el Hijo del Santo Y la forma también en que lo resuelve Heavy Metal Aquí está Le está aplicando un candado al cuello Lo machine es el que aplaude en la esquina ruda Impulsando a Heavy Metal Hasta el momento y afortunadamente los seconds nada que ver Vienen como tales a apoyar Ahora ya el Hijo del Santo está logrando su objetivo Volver a tener el uno, dos Y simple y sencillamente dos Se levanta Heavy Metal Buena musculatura de estos jóvenes que trabajan bastante el gimnasio Al fondo octagón y fotógrafos expectantes Como Don Memo Mañón Aquí tenemos las tijeras nuevamente Esto lo hace genial el Hijo del Santo Cuando trabaja el cuello Dice no cuentes Aquí está Mira Pepe Casas Ahí está muy atento Ramón Doctor Y dice no En este momento no hay espaldas planas Uno Dos Ahora sí Esto es sensacional Se lo enseñó su tío Black Guzmán Y la verdad que merece todos los respetos doctor Es sensacional Estás hablando del indio de hacer de Tulancingo El amo y señor del estado de Hidalgo Hay que recordar que la triple estará en Tulancingo Este domingo Y vamos a ver si el Hijo del Santo repite la dosis Aquí va Es un kilo impresionante con el cuello No pero ya Heavy Metal se lo supo Y aquí le aplica un cangrejo Intenta zafarse Heavy Metal Tiene porra Una porra bien dirigida Y aquí lo tenemos a este joven Y el Hijo del Santo muy bien Arrastrándolo el cuerpo Para tratar de llegar a cuerdas Y romper este castigo Que le está causando bastante problema en la pierna Ramón Así es Heavy Metal hace ahí más presión en esta cruceta aplicada Vea usted el Hijo del Santo Alcanza las cuerdas Tiene que romper Heavy Metal el castigo Lo mantiene ahí como molesto Le dice Ya sé Ya sé Y cuidado porque esto puede Ocasionar una descalificación No suelta Sigue haciendo presión Ahora sí Observa Y ya como que más la cree Heavy Metal Rompe Una rodada Y luego Luego enguardia otra vez Hasta no ver no creer Dijo Heavy Metal Y hasta que se cercioró Rompió ese castigo Ramón Así es Aquí se lo lleva con ese suplex Ahí está el toque de espaldas Con arco olímpico Uno, dos, antes de la tercera palmada Revienta el Hijo del Santo Ahora incorporan aquí a Heavy Metal Repite un cross Se lo lleva perfectamente Uno, dos Y antes de la tercera Heavy Metal levanta el hombro Para romper las espaldas planas Momentos De emoción Momentos de expectación En esta segunda caída Aquí remata Ve usted el rostro de Heavy Metal Contra la lona El Hijo del Santo Con ese candado Que lo llevaba Y lo remata De qué manera Heavy Metal Se queda ahí Como desconcentrado Va por él nuevamente El Hijo del Santo Y repite la acción Otra dosis aquí Contra Heavy Metal Doctor Es que este es el regreso Ramón Castillo Rudo de Jalisco Este que es el santo Un hombre que lo preparó Donde quiera que se encuentre El enorme maestro Rafael Salamanca Un estupendo Director Un estupendo guiador Un estupendo constructor De esto que es El Hijo del Santo La gente se la entrega Pero se lo lleva En el viaje Heavy, Heavy, Heavy Metal Desde esta panorámica Desde esta postal Se puede apreciar Mordar atrás Vaya estilo Para subir a la tercera cuerda Heavy Metal De un solo salto Aprovechando ahí La rapidez Y ahora es el Hijo del Santo Que se avienta Este tope Suicida contra la humanidad De Heavy Metal Dio en el objetivo A ver qué es lo que realiza Ve usted Aquí preparando Para esta rana Con puente olímpico Bien aplicada Por el Hijo del Santo Uno, dos, tres Tantan se acaba Toda La segunda caída Y se pone uno a uno La situación Rivera Que bien aprovechó El Hijo del Santo Ese mortal al frente Fallido de Heavy Metal Lo dejó Prácticamente Aniquilado Su error A Heavy Metal Pero el mérito Del Hijo del Santo Y de este aficionado Que vibra Es haber Aprovechado el momento Vaya manera De vivir De estos aficionados La lucha libre Estelar Que tiene usted De Triple A A través de Televisa Toda la situación Con un simple giro Del Hijo del Santo Se estampa Contra la lona Y aquí es lo que Aprovecha Precisamente El Santo Ve usted En cuanto se incorpora Heavy Metal El tope suicida Que figura De este Hijo del Santo Cabe reconocerlo Aunque sea técnico Y el tope enorme Contra el pecho De Heavy Metal Y después de esto Terminaba la segunda caída Vea usted esta otra toma Enorme Dan el objetivo Perfectamente Y se queda Tendido sobre la lona Heavy Metal Esperando ya Solamente La realización De este Hijo del Santo Con esta rana Y ahí el puente olímpico Bien aplicado Enorme Con lo cual Se está llevando La segunda caída Y poniendo uno a uno La situación Y lo mejor está por venir Porque ambos A pesar de que han Prodigado Esfuerzo Se ve que todavía Tienen lo mejor De su condición física Claro que esta Se va minando Que va disminuyendo Porque el desgaste Ha sido tremendo Sobre todo en una Primera caída Que fue muy larga Por lo parejo Por lo nivelado Por lo equitativo Que resultó Y ahora Pues la segunda Ya quedó en la historia Viene la definitiva Que gane el mejor Suerte Porque ambos son Excelentes gladiadores Doctor Así es Arturo Y vámonos de inmediato A lo que es La tercera 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 caída Heavy Metal Dando un lucho En honor Aquí la acción Se debe de invalidar Porque está tocando Pepe Tropicasa Aquí está contando Pero vean la habilidad Y aquí una gran verdad Rivera y Castillo Que el que tiene La experiencia Internacional Es el Santo Así es Pero aquí Lo que estamos observando Es un gran dominio Por parte de Heavy Metal Aunque el Santo También ha aprovechado Los momentos Inteligentemente El que se ve Con más ganas De ser doble campeón Es Heavy Metal Ahí nuevamente Con el toque de espaldas Que el Santo Rompe levantando el hombro Aquí lo tiene Ve usted Con esta que podría ser Una doble Nelson Invertida Trata de llevársela Una desnucadora enorme Que aplica aquí Heavy Metal Lo tiene ahí de espaldas planas Uno Dos Antes de la tercera Momentos De expectación Momentos de escalofrío Y nerviosismo Doctor Y la gente grita Santo 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 Para Ripley Lo preparan Para hacer La de a caballo La creación De Gory Guerrero Y maniobra Que inmortalizar A su padre Pero ve nada más Como la va a sacar A base de fuerza El Santo Tiene que proyectar Al frente Pero esta es fuerza Y rompieron el castigo Doctor Porque se estaba agarrando De los orificios De la máscara A la altura de los ojos Para de ahí Seguir aplicando La de a caballo Vino el conteo Y no tuvo más remedio Este Heavy Metal Que romper Y ahora Con un cruce de piernas Ahí Podríamos decir Con una cierta Derivación De un cangrejo Viene El Second Law Machine Que dice Que ha estado quieto Todo el tiempo Y es cierto El y Octagon Como niños buenos Aquí por lo pronto Ya tienen al Hijo del Santo Con el cangrejo Lo tienen bien sujeto Pero tiene capacidad Para derribar A Heavy Metal En esta lucha Se queja De algo Heavy Metal Pero no No hubo nada Se queja del dolor De castigo Que le está aplicando El Hijo del Santo Tomándole la pierna A la altura de ahí Del tobillo Y con la pierna Aplicándole Atrás de la rodilla Esto es dolorosísimo Y así lo manifiesta El rockero Así es Ahí se puede apreciar El rictus de dolor Este es Love Machine El Second de Heavy Metal Hay cuerdas de por medio Tiene que romper El Hijo del Santo Es que Octagon Se salió de la esquina Es lo que reclama Love Machine Y esta es la forma Como desde esta postal Esta que es una toma estelar Como estelar Es la empresa triple A Aquí va a proyectar El campeón nacional De los Walters Pero esta Esta maniobra Ahora nos habla De las grandes Del enorme progreso De las grandes facultades Que tiene Este Heavy Metal Sobre Santo La leyenda Aquí lo está llevando Que facultades Se está mostrando Este rudo Rudísimo Secretario Particular De Rivera Y jefe de ayudantes De Castillo Pues la verdad Que anda muy bien Doctor Decíamos Tercera caída Que gana Que gana el mejor Y está difícil Quizá en una lucha Como estas Alguien de los dos Se lleve el título Pero así decir Que es mejor 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 Le costaría Demasiado trabajo De momento Porque ambos Están prodigando Claro Esto es a ganar Y es lo que están intentando Aquí el santo Por lo pronto Está con la ventaja Ahí una Nelson Que está aplicando Una doble Nelson Y el candado A la cabeza A la cabeza A aplicado con las piernas Una especie de tijera Corta Y ya se zafa Heavy Metal Tardó pero se zafó Y ahora Heavy Metal Está enredando la pierna Y castigo al cuello Esto La verdad Que el hijo del santo Lo trata de resolver De la manera Más sencilla posible Y así parecía Hacerlo Ramón Pareció sencillo Uno Dos Y se zafa Se zafa Heavy Metal Cuando ya la mano Iba en 2.89 y medio Vaya lucha Que estamos observando De nervios Sobre todo En esta tercera caída Cuando ya aparecen Momentos que va a culminar Todo Viene el rompimiento Del castigo Aquí está Love Machine Levantando las manos En alto Como diciendo Yo no tengo nada que ver Ahí están en la segunda cuerda Heavy Metal Va a la tercera El hijo del santo Se mantiene ahí Esto puede ser Un cornet suple Enorme Y así lo realiza El hijo del santo Rematando a Heavy Metal Contra la lona Rápidamente va Y le pone ahí Las espaldas planas Tropicazas contando Uno Dos Antes del tercero Vaya momentos Que manera de ir A ese cornet suple Donde quiera Que te encuentres Oro Te recordaremos Con admiración Cuantas veces Este cornet suple No lo hizo Oro Proyecto Tope suicida Impresionante Tope Con la marca De plata Para plata La de Taxco Vaya vuelo Tope suicida Del hijo del santo Contra la humanidad De Heavy Metal Y ahí están los seconds Muy cercas Love Machine No encontraba Heavy Metal Tiene que levantar ahí La capa que protege La barra protectora Y el conteo continúa Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y apenitititititititas Pero lo ayudaron Lo ayudaron Rivera Si Love Machine Love Machine lo impulsó Tiene razón doctor Totalmente de acuerdo Y aquí poniendo una patada Reponerse en ese tope suicida Fue el mérito De Heavy Metal Que ahora va Juega las cuerdas Se sube a la tercera Busca al santo Lo ubica Y vaya manera De poner esta plancha Los dos quedan Con la cara Hacia las lámparas Parece que El rudo se levanta Hace el intento También el hijo del santo Octagón Lo impulsa Con su aliento Con sus gritos El otro Con la toalla Dándole vida Dándole aire Dándole fuerza Ramón Esta lucha Está pero en serio Al filo De la navaja Así es Para dejar Calvos Algunos Diecinueve Fue el conteo Así es Pero ya están arriba Del cuadrilátero Nuevamente Y vaya nervios Que estamos viviendo En esta tercera caída Crush que le pone aquí Heavy Metal Al hijo del santo Va nuevamente a las cuerdas El santo ya se está recuperando Heavy Metal Va hacia las alturas Patada Sale del cuadrilátero Atención a esto El hijo del santo También va a las alturas Atención Y ahí está el vuelo enorme Contra la humanidad De Heavy Metal Completamente desgastado Los gladiadores Y todavía Tienen ímpetus De arrojarse Estos lances Doctor Así es Dramáticamente El crono Está cabalgando Escucha usted Catorce Ambos en la lona Más bien afuera Del encordado Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y regresó Vuelve a tornarse Dramática Esta contienda Es impresionante La piel se dice En el lenguaje coloquial Que se le pone de gallina A este que es Pepe Tropicasas Aquí hay detalles Arturo Como las cuerdas De por medio Tienen la pierna En la cuerda Heavy Metal Y el santo Cuando la ve Reconoce Que tenía razón El referee El referee dice Como que mucha gente Está metiendo con él De que Heavy Metal No sube a los veinte Y él dice Metiendo la mano Ya con eso Y aquí se lo lleva Con un puente Y luego una rana El puente está bien aplicado Vamos Uno Dos Y se zafa Pero vieron en la escena A Love Machine Tomó el vaso Bueno quien sabe O sea vamos A lo mejor se quiere refrescar O algo Pero Love Machine Anda muy inquieto Vamos a ver aquí El santo Ahora se la pueden hacer a él Y está aquí Lo ponen Que hace Love Machine Ah bañó Bañó sin querer Por querer ayudar Perjudicó Perjudicó A Heavy Metal Vaya error De ese Love Machine Quería hacer ahí Algunas triquiñuelas Y lo sorprendió El hijo del santo Esquivando Y todavía tiene tiempo El hijo del santo Para volar Contra la humanidad De Love Machine Voló desde las cuerdas Hacia Heavy Metal Y ahí tomó impulso Con el resplante Hacia Love Machine Y otro octagón Ya de plano Perdiendo La composura Doctor El tope de Cristo Le salió enorme Al santo Aquí va la de a caballo Su padre Su padre Su padre Está en la memoria Con Se acabó Que bárbaro El santo Es impresionante La voz Se como Revaló Eso Raúl Villarreal Es histórico Proyecto Su Re Heavy Y conecta Con Machín Bueno pero Pues aquí Vamos a darle El 98% Del mérito Al santo Por su capacidad Ni quien la dude Que la tenga Pero a mí me surgen Varias dudas Doctor y Ramón Si el hijo del santo Bueno primero Tenían que haber descalificado A Heavy Metal Por intervención De Second Después Si no descalificó Tenía que haber descalificado Al hijo del santo Porque vuela Sobre Second Y tercera Pues quien sabe Que paso con Octagon Bueno total Quitarle méritos Al hijo del santo No vale la pena Porque ganó a Ley La verdad que mis respetos Pero aquí hay varias cosas Están medias raras Vamos al análisis Amables amigos De Televisa Cuando quiera Don Raúl Villarreal Y el equipo De video De la unidad móvil Número 4 A cargo del ingeniero Betancur Ya está en la riña Heavy Metal Con Long Machine Le está diciendo Es que por ti perdí Y el estadounidense Le dice No voy No voy Calma Calma Y nos amanecemos Así terminan Los rudos Decíamos Por querer ayudar Le echó a perder Una buena labor Y Heavy Metal Pues engalló El licenciado Aceves Patas Paqueos Quiero Él fue un excelente Luchador Incluso medallista olímpico Y la gente se pone Del lado de Heavy Metal Y aquí Long Machine Ya de plano se enoja Long Machine De plano se enoja Y el hijo del santo Le dice Tú tranquilo Que ya Santo ya vete Ya 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 O sea ya hiciste Tu numerito Te tenían que haber descalificado También te ayudó Octagon O sea que Así así Muy feliz No debes de estar Decíamos 98% Le doy del mérito Llora Heavy Metal Pero lo quisieron ayudar Bueno pues así Sucedió esta acción Mientras tanto Amables amigos Esta Es una lucha Que debe de guardarse En la memoria electrónica De Televisa Doble campeón nacional Y mundial Bien vamos a la magia De la repetición Las escenas más importantes Vea usted Este vuelo enorme Por parte de Heavy Metal Contra la humanidad Del hijo del santo Después vendría esto Por parte del hijo del santo Vea usted El vuelo lleno de figura Contra Heavy Metal Ya en la tercer caída Cuando estaban Pues ya desgastados Los gladiadores Tenían todavía ganas Y las fuerzas De hacer esto De castigar al adversario Y aquí en problemas Love Machine Ahí con Octagon Hijo del santo Y Heavy Metal Y aquí está Octagon Dándole también Por metiche Le dice Y Heavy Metal Se abalanza también Y montoneada Que le están poniendo Y el hijo del santo Con los fajos En la mano Televisa Le lleva La lucha libre Con sabor A dramatismo Triple A La lucha libre La lucha libre La lucha libre